En la calle Barino nos encontramos en este momento en la casa de educador, que esto está a casa llena. Como lo pueden ver, muchos de los docentes pidieron de Real Milita darles apoyo a todos los profesores. Habían informado que van a seguir en la calle trabajando lo que quieren, un mejor sueldo. Muchos de los profesores estaban informando. Como lo he enseñado, vendiste el salario justo, lo que quieren es el salario justo a todos los profesores. Está bien, la gente está informando. ¡Párate, me callo allí los profesores, reportó Pedro Lárez!